Como ustedes pueden ver, nosotros estamos realizando el trámite de emisión de licencias en todos sus procesos para atención a nuestros hermanos conductores. Este trámite, pese a que tenemos una ampliación de plazo y para evitar las colas a última hora, se ha dispuesto que se atienda este trámite con las consideraciones de salud del caso. Como ustedes pueden ver, las personas que están ingresando a la gerencia están manteniendo la distancia social mínima, todos tienen doble mascarilla, al ingreso se les solicita el carnet de vacunación, que tengan las dos dosis, se les toman los datos médicos y también se les está instruyendo en el caso de lo que es salud. ¿Hasta qué fecha se han empleado las licencias, gerente? ¿Y qué cronograma está manejando la gerencia para que también facilite los trámites? El cronograma está publicado en la página del Ministerio de Transportes, porque ellos son los que, como autoridad competente, ellos son los que han puesto los plazos. Estos cronogramas están establecidos en la página web del Ministerio de Transportes y también en nuestra página web. Estos días que se está anunciando que van a suspender algunas gerencias su atención, ¿va a continuar la atención acá? Sí, se han dispuesto las medidas de seguridad del caso y se están tomando en cuenta las consideraciones del MINSE y del SERVIR, en el sentido de que las personas que puedan realizar el teletrabajo lo realicen y, en segundo lugar, las personas que tengan que hacer el trabajo de atención al público tengan la protección debida. Ustedes pueden ver en nuestras instalaciones, contamos con la protección al personal adecuada y ellos también se les está solicitando que tengan el cuidado máximo al respecto y al personal que ustedes están viendo o que se les está atendiendo, ellos también tienen que cumplir el protocolo aprobado. En la institución también tenemos el trabajo de un prevencionista en salud, tenemos el trabajo de los enfermeros, etc.